¡Ey! ¡Caño! ¡Ahí no está! ¡Campeón! ¡No hay sepón! ¡Dale, que vengo! ¡No sale el pueblo! ¡Voy a! ¡Ajá! ¡No puede bailar! ¡Con todos los mujeres! ¡Puido que bailar! ¡Está bueno ya! ¡Yo soy dignas de! ¡Ajá! ¡Con medallas y medallas! ¡Ya ganaste la batalla! ¡Combante que rompe! ¡Con la sombra que rompe! ¡Ajá! ¡No puede bailar! ¡Con todos los mujeres! ¡Ajá! ¡Está bueno ya! ¡Yo soy dignas de! ¡Ey! ¡Me echaba hasta acá el nobo! ¡Y el bandero está encompeta! ¡Con la pelota de púa! ¡Me se me da! ¡No puede bailar! ¡Con todos los mujeres! ¡Ajá! ¡Yo soy dignas de! ¡Ya tuvieron los poderes! ¡Ven que siguen dignas de! ¡Ya! ¡Yo soy dignas de! ¡Ah! ¡Que bailar! ¡No puede 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 bailar! ¡Gracias!